Hola, yo soy Lexin y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer para que formes parte de mi familia llena de pequeñas cobayitas porque cada vez somos más. Si quieres que yo reaccione en próximos videos al recinto de tus cobayas, claro que lo puedo hacer, solamente envíame tus imágenes a mi correo electrónico, por ahí estaré recibiendo tus imágenes para las futuras video reacciones. Así que todas las imágenes salen, solamente es cuestión de esperar un poquito. Y bueno, pues más nada, yo creo que sin más que decir vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Estas imágenes le pertenecen a Santiago de sus cobayas Roma y Moana, ¿vale? Ahora, vemos por acá que es como un liner, lo que está aquí como un tapete, se ve bastante acolchonado y tal. No sé qué dimensiones tenga este terrario, pero se ve un tanto amplio. Ahora, la viruta hay que quitarla, la verdad es que no recomiendo las virutas para nada. Si vamos a poner un sustrato, pues bueno, de preferencia que sea tipo liner, tapete para cobayas, algo así, pero no virutas. Y si vamos a poner algo así, pues bueno, de preferencia de papel. Ahora, el pienso está de este lado. Yo no veo dónde está el heno, recuerden que el heno para las cobayas debe de estar disponible siempre. 24-7, siempre, siempre, heno, 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 para que puedan alimentarse y complementar su alimentación con el pienso. Porque esta comidita de aquí les encanta, pero engorda bastante. Obviamente, esto nada más es como para complementar un poco la alimentación que lleva la cobaya, pero no es que esto sea la base de su alimentación. Ahora, el bebedero es esto, que es como un cuenquito. Hay que ver que esté el agua limpia y que alcance. Porque las cobayas, pues son roedores que suelen beber bastante agua porque el heno les produce sede. Entonces, si no tienen agua, ahora, y si no tienen heno, pues sí es importante que lo tengan. Creo que tengo más imágenes. Sí, vean, esta es otra imagen tomada como que desde un poquito más de lejos. La ventilación podría estar bien, vale, pues es malla, así tal cual. Ahora, arriba hay otra camita. Vale, el problema es que no hay heno, es que yo no veo dónde está el heno. Oh, vale, 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 no es un recinto, es que aquí, vean, se ve espacioso, se ve grande, se ve que tiene buenas dimensiones. Pero acá no, acá se ve que es una cajita nada más. Vale, es importante que el recinto de las cobayas sea grande porque las cobayas necesitan espacio para correr, moverse, ejercitarse. Y si no tienen un espacio adecuado, pues se van a estresar. Es importante que lo tengan. Ahora, ¿cuánto es el espacio? Pues bueno, el mínimo es un metro por un metro o un metro por sesenta, pero menos no. Y sí es importante que las cobayas tengan más espacio que eso para que obviamente puedan correr. Entre más cobayas tengamos, pues más espacio deberemos proporcionarles. Pero sí necesitan espacio para que corran, se muevan, se ejerciten, brinquen y todo. Cosa que en este espacio pues dudo mucho que lo puedan hacer, ¿vale? Sí es importante hacer eso y agregar el heno a su alimentación. Es que es lo que ellas comen. Ahora, estas imágenes le pertenecen a Ivana de sus cobayas. Vemos por acá una cobayita. Esta está súper bonita. Y pues creo que solamente Ivana tiene una cobayita. Ahora, hay sustrato de papel pero tiene tintas. Recuerden que si vamos a hacer sustrato de esto, hay que evitar que tengan tintas. El bebedero se ha caído, no sé por qué. Hay que colocarlo en un soporte o algo así. Amarrarlo, algo así, ingeniárnoslo un poquito para que el bebedero no esté así. Porque luego gotea, moja todo y al parecer creo que sí ha estado mojando parte del sustrato. Por eso es importante que el bebedero quede bien. Ahora, no veo el heno tampoco aquí. Es importante poner el heno. La comida para cuyo debe de ser en tipo o presentación pellet. No sé si esto sea especial para cuyo. La verdad es que no lo sé. Pero esto de acá, pues es la verdura y tal. Sí es importante que la cobaya tenga heno. Es que el heno es la base de su alimentación. Obviamente con esto se va a complementar. Pero sin el heno es que, no sé, la cobaya va a estar mal alimentada. Ahora, vemos por acá telas para que la cobayita se recueste. Aquí hay una dona para que la cobaya esté, pues, un poquito cómoda. El recinto o el terrario, pues, no se ve tan pequeño. Entonces, solamente eso que ya he comentado. Hay que agregar también cositas para que rogan. Recuerden que siguen siendo roedores y que necesitan tener cositas duras como madera para que puedan roer. ¿Vale? Ahora, estas imágenes le pertenecen a Lu, de sus cobayas, frijolito y caramelo. Me comenta que tiene un gato y un perro. Pero, por eso tiene así como vallada toda la zona con rejas. Para evitar accidentes, obviamente. Por eso tiene así encerrada toda la jaula. Y, pues, sí, hay que mantener un ojo con el gato. Con el perro igual no tanto, pero con el gato sí, ¿vale? Con el gato sí hay que mantenerlos más atentos. Ahora, son dos coballitas. Yo creo que caramelo es esta coballita de acá. Y frijolito es esta de acá. Ahora, el heno está aquí. Eso está bien. El bebedero no lo veo. Quizás... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es que no se alcanzaba a ver. Es este de acá. Como es muy transparente, casi no se ve. Pero, bueno, qué bueno que sí tengo un bebedero en condiciones. Se ve grande. Que debe de tener un tamaño adecuado para conejos, cobayas. Porque luego ponemos tamaños así para hamsters. Y, obviamente, no van bien. Ahora, las casitas están bien. Los refugios. Cuando las cobayas necesitan esconderse, refugiarse para mantenerse tranquilas. Lo pueden hacer ahí. Te recomiendo hacer donitas o colchoncitos para que descansen tus cobayas. Ahora, te los dejo por acá. Es una forma bastante sencilla de hacer donitas para cobayas. Obviamente, con materiales que puedes conseguir fácilmente. Y que son súper fáciles de hacer. ¿Vale? Entonces, te dejaré ese video ahí con esas dos donitas que tú puedes hacerle a tus cobayas. Yo hice dos. Porque luego, si ponemos una cosa para un montón de cobayas, se van a pelear por ese objeto. Ahora, este túnel no sé de qué sea. Si es como de esponja o algo así, yo lo sacaría porque luego lo pueden roer. Solamente hay que poner cosas aptas. La tela está bien. Me parece que es manta polar. Entonces, eso está bien. Y, pues sí. Eso que ya he comentado. De hecho, aquí hay un juguetito. Donde le pusieron heno a las cobayas. Eso está bien también. Se pueden divertir tratando de sacar el heno que está ahí. Entonces, eso está bien. Y, bueno. Estas imágenes le pertenecen a María de sus cobayas Rose. Y Bianca me ve desde Costa Rica. Así que, saludos grandes desde Costa Rica. Muchas gracias por verme, María. Y, pues, bueno. Tus cobayas están monísimas. Vienen esta de acá. Yo creo que esta de aquí es Bianca. Y esta de acá es Rose. Espero no equivocarme. Ahora, casi siempre les atino. Ahora, estas casitas son de tela. Vienen bien para las cobayas. El pienso está dividido. Cada quien su porción. Esta de acá son las verduritas. Eso de allá me parece que es una ensalada o algo así. Es que no se alcanza a ver muy bien en la imagen. Ahora, la bolsa con heno está en esta esquina. Las mantas están bien. El terrario se ve que tiene buenas dimensiones. Ahora, pueden correr y todo. Entonces, es importante que las cobayas tengan espacio. Para que puedan saltar y moverse. Ahora, esta cobaya está súper, súper bonita. Tienen sus camitas y tal. Así no se pelean. De hecho, hay hasta dos bebederos. Eso está súper bien. Porque luego se andan peleando por los bebederos. Y, bueno. Aquí no tienen ningún problema. Lo que sí veo. Y creo que hace falta. En la mayoría de las imágenes que hemos pasado. Es madera para que puedan roer. Si no hay madera. Pueden buscar cosas duras. Y tratar de desgastar los dientes ahí. Aunque ya con el heno les va bastante bien. Porque el heno es duro. Un poco fibroso. Entonces, ya no necesitan como que a fuerzas madera. Pero pueden llegar a necesitar. En algunas ocasiones. Cosas más duras que eso. Entonces, suelen buscar cosas. Encuentran el metal. Y lo comienzan a roer. Ok, vean. Aquí tenemos a las dos cobayitas. Entonces, creo que todo está bien. No hay nada como negativo que pueda decir acerca de esto. Y, bueno. Pues hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado mucho esta video reacción. Si tú quieres que reaccione en próximos videos al recinto de sus cobayas. Lo puedo hacer. Recuerden que estos videos solamente son una crítica constructiva. Estoy tratando de darles algunos consejos que ustedes pueden aplicar. Para mejorar el recinto o algo que necesiten. Así que, bueno. Espero que les ayude este tipo de videos. Y sin más que decir. Recuerden que yo soy Lexini. Que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!